El mundo en el que vivimos se está volviendo cada vez más extraño. Son miles de las evidencias que día tras día surgen y nos hacen pensar en si verdaderamente estamos solos. Hoy me acompañarás en un recorrido por varios documentos paranormales que no nos dejarán dormir. Mi nombre es Danny Phantom. Comenzamos. Comenzamos este top con algo realmente extraño. Ocurrió en algún lugar de Indonesia, mientras Erit Abdul Rojim, un predicador, se encontraba dando un discurso. Quiero que prestes atención a uno de los hombres que está escuchando la predica. Amén. 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 extraño comienza a ocurrirle a este hombre. Apenas Eri comienza a cantar las plegarias. Vemos cómo se retuerce y produce sonidos culturales. Como si de una posesión se tratase. Muchos de los que han visto el video aseguran que en efecto es una posesión demoníaca. Ya que Eri realiza una oración de liberación y el ente que atormentaba a este hombre se manifestó. Afortunadamente, el hombre pudo volver a la normalidad después de finalizar el cántico. Pero quiero saber qué piensas tú de este caso. ¿Posesión demoníaca o un episodio de epilepsia? Mystery Wars es el canal secundario de creepypastas everywhere. Y en él, el capi visita distintos lugares abandonados o encantados para realizar sus exploraciones urbanas. Él y su novia visitarían la sección prohibida de Acapulco en un hotel abandonado que según cuentan ocurren cosas extrañas. Entre algunas de las cosas que nos cuentan las personas que nos han hablado de este sitio, es que a veces en las noches se alcanzan a ver como fogatas o luces o cosas así de ese tipo. Nos dicen que aquí entre estas ventanitas que están súper lindas así, entre estos arquitos, se alcanzan a ver siluetas de personas que pasan como si estuvieran haciendo un tipo de ritual, ¿verdad? Nos dicen que a veces se ve como que estuvieran quemando algo aquí. Algunos dicen que ven a una mujer de blanco o a unos niños que se asuman por los ventanales. No le vemos mucho sentido a esa historia porque este lugar dicen que nunca se abrió, que quedó como una obra negra. Se alcanzan a ver aquí las tuberías, los pisos no están terminados. En un punto del video el capi y su novia se encontrarían con algo que los haría salir huyendo del lugar. Oye, ¿te atreverías a hacer como un juego de esos de terror tú? ¿Aquí? Sí, estaría padre, una verdad. ¿Tú crees en la ouija y en esas cosas? Sí. ¿Sí? Yo no sé. Sí. Tú dan ganas de jugar. No, 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 no. ¿Quién era esa persona que estaba en esta habitación? ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué no se movía y no persiguió a los chicos? La verdad que el capi y su novia recorrieron varias veces este lugar y todo el recinto y no se consiguieron con nadie. Entonces, ¿qué hacía esa persona ahí? ¿Será acaso una manifestación? ¿O un vagabundo? El siguiente video es bastante antiguo y fue grabado por unas cámaras de seguridad de un cementerio. En estas, se lograron captar cosas realmente extrañas. Atentos. Muchos apuntan que estas orbes pueden ser reales. Otros, a que son un reflejo de los autos que pasan a la distancia. Aunque, si analizamos bien estas, no parecen ser producidas por alguna luz. Pero, ¿qué opinas tú? El siguiente video fue compartido en Reddit y ocurrió en Barranquilla, Colombia. El clip fue grabado por un guardia de seguridad en una universidad. Y debes estar muy atento, ya que es muy corto. Y debes estar muy atento, ya que es muy corto. ¿Qué rayos es eso? Por la oscuridad, no podemos deducir ni sacar conclusiones. Pero esto no deja de ser aterrador. ¿Qué crees tú que sea eso? Antes de seguir avanzando, te recuerdo que subo videos todos los miércoles y domingos a la una de la tarde hora de Ciudad de México. Si no te llegan las notificaciones, te invito a unirte al grupo de Telegram. Lo encontrarás en el primer comentario fijado de este video. El Museo del Horror es un canal dedicado a las exploraciones urbanas. Y en uno de sus más recientes videos, visitarían las ruinas de las brujas. Un lugar que, como su propio nombre lo indica, era frecuentado por brujas. Adentrémonos junto a Alejandro Morten y su equipo a este aterrador lugar. Que enterraron cosas, enterraron dinero, enterraron cuerpos para que resguardaran el nero, que enterraron armas. Por eso es que los buscadores de tesoro... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Escucharon? Sí. ¿Escucharon? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? 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 Vete. No nos vamos a ir. Tienes que darme una buena razón para irnos de este sitio. Déjanos conocerte, déjanos verte. Es como si enterraron y... Te estoy esperando, seas lo que seas. ¡Usta madre! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué? No lo sé. Cuidado con el pozo. Cuidado con el pozo. ¿Qué fue eso? ¡Ay! 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 ¡Arriba! Arriba, 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 arriba ¡Ey! ¡Ey! Arriba, 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 arriba ¡Qué chingados! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¡Puta madre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué diablos es eso que lograron captar en este lugar? ¿Acaso el team del Museo del Horror lograría toparse con una bruja real en su transmisión? Es posible que ellos en ese lugar nunca estuvieron solos e interrumpieron un ritual de esta bruja. Pues te recuerdo que este mundo esconde un sinfín de hechos e historias que aún no conocemos. Por eso te pido que me ayudes a recopilar los casos más impactantes y terroríficos de Internet. Si tú posees o conoces material paranormal no dudes en enviármelo a mi correo electrónico contacto danifanton arroba gmail.com o si lo prefieres también me lo puedes hacer llegar a través de un DM en mi Instagram o visitando mi página oficial de Facebook. Los links los encontrarás en el primer comentario fijado de este video junto al nuevo grupo de Telegram. Únete. ¡Gracias!